Bueno, primero que nada, agradezco esta posibilidad de intercambiar aquí con los expositores y con todo el resto de los numerosos participantes, que veo que están 53 personas, somos muchísimos, es verdaderamente una oportunidad y un desafío frente a todos estos jóvenes tan militantes, ¿no? Bueno, me hace, me alegra muchísimo todo lo que contaron, todos ellos, digo militantes porque es como una nueva apertura de lo académico, Stanilao dijo algo distinto, ¿no? El voluntariado hizo esa mención y precisamente un poco la visión de la universidad que transcurrimos, es como los jóvenes frente a los viejos, ¿no? El estilo, las características de la universidad que nosotros transcurrimos estaba muy alejada de esta militancia. Esta militancia que todos los expositores, todos los jóvenes, nuestros colegas, pusieron hoy, que ellos hacen investigación y hacen política a través de una militancia que es una militancia activa, integradora, la verdad, me alegra mucho y creo que por ahí tenemos la posibilidad de llegar a otras realidades, de transformarlas. Como dijo, voy a ver cómo hago para ordenar un poco todo lo que dijeron y si puedo comentarlo, ¿no? Como Ricardo hizo una mención que quería ir más allá de las respuestas conjunturales a esta crisis. Ir más allá de esas respuestas conjunturales, puso en cuestión el tema esto es estructural. Y efectivamente, es una pandemia que nos ataca en un momento en que el mundo ya estaba en un, ya era un sistema letal. Un sistema letal por cómo funciona, por el cambio climático, por la producción de los agro, toda la agroindustria extractivista, el extractivismo en general y esta pandemia es un hecho en el medio de esa situación de la historia de desigualdad que el capitalismo nos ha mostrado y que ahora se visibiliza. Y varios de ustedes hablaron de visibilización de determinadas cuestiones, todos. Todos mencionaron la visibilización. Y entonces a mí, mientras hablaban, hice como una especie de sistematización. ¿Cuál es el rol nuestro? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Nosotros, en nuestros trabajos, por un lado, diagnosticamos, y varios de ustedes hablaron del diagnóstico de los casos que tenían. Diagnosticamos que significa visibilizar cuestiones que no conocemos, que están ocultas. Ese es un primer aspecto, el diagnóstico, que por supuesto viene desde una determinada conceptualización que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo que en el ámbito de la geografía y la mayoría, y lo comenté el otro día como un comentario agregado que hice a la exposición de la vez anterior, creo que todos podemos tener posiciones políticas diferentes, no iguales, pero sin embargo, creo que hay como algo mayoritario dentro de geografía, y en los discursos que hoy escuché claramente, de un proceso, de una búsqueda de mayor igualitarismo, de denuncia de la desigualdad, de denuncia de la desigualdad creciente en la cual vivimos. Y entonces, bueno, eso nos asemeja. Eso nos asemeja, yo diría, a la mayoría seguramente de todos los participantes que estamos hoy aquí en este seminario. Y entonces, cuando visibilizamos algo, cuando hacemos ese diagnóstico, lo hacemos desde un marco, desde una concepción, que por lo menos tiene esa búsqueda de igualdad, aunque tenga posicionamientos políticos diferentes. Esa es una tarea nuestra, específica, de los investigadores, de los académicos. Otra es, y que siempre nos demandan y siempre nos piden, es lo que tiene que ver con la política pública, con la formulación de propuestas. Aquí, en todas las intervenciones que hubo, todas las intervenciones mencionaron determinado tipo de propuestas dentro de las actividades que realizaban como investigadores. Pero esas propuestas, a su vez, iban más allá, hacia un campo que tenía que ver con la acción política específica como militantes. Mónica lo presentó claramente, lo dijo, toda su militancia vinculada con su objeto de investigación, que son aquellos productos, esta es una información mía, que son aquellos, la población en situación de calle. En esa producción de políticas, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad, como desde el ámbito de la geografía, de poner en evidencia las prácticas del enfoque territorial. Yo creo que hay un enfoque territorial que es como usado muy masivamente por todos los hacedores de política, porque está de moda el territorio, pero que nosotros podemos darle una cualidad y mostrar las características específicas de por qué importa el enfoque territorial. Si nosotros pensamos, y pensamos que el territorio es poder, que es un ámbito de disputa de poder, aquí en todas las intervenciones han mostrado precisamente esa situación de los sectores vulnerables, que si no se empoderan o si no se organizan, si no participan de movilizaciones, si no se da eso que todos los actores que hoy expusieron actores, que todos los investigadores que hoy expusieron, están comprometidos, están involucrados en la militancia, en la militancia de accionar junto con quienes aquellos con los que son efectivamente sus sujetos de estudio. Intervenir, junto con ellos, Stanilao creo que fue que dijo que habló de un conocimiento horizontal, habló de una coproducción de conocimiento, o sea que ya no es el investigador el que produce el conocimiento con toda su batería de ilustrada bibliografía, de conocedores teóricos, sino que lo produce junto con las organizaciones. Creo que eso también, él lo explicitó, pero está presente en todos los diferentes expositores que tuvimos hoy. Creo que estoy un poco desordenada con lo que digo, porque creo haberlo nombrado a Ricardo en su demanda de que pensemos más en lo estructural y coincido, y no tanto en lo conjuntural. Y creo que lo estructural, en este caso, está mostrado por este sistema que en realidad hoy, y lo terminó de cerrar, también Stanilao cuando dijo que en este barrio, en el barrio El Triunfo, con una expresión muy simple, la señora que conversaba, se dio cuenta de que siempre están marginados, siempre están vulnerados, vulnerados. Es decir, no se trata de discutir la pandemia. En realidad, la pandemia, el COVID-19, nos ha puesto, nos ha mostrado que todos somos iguales, en un sentido. Somos todos iguales porque a todos nos llega la pandemia. Pero también ha mostrado la enorme desigualdad, porque algunos de esos se pueden cuidar en sus casas, como dijo Mónica, tienen la posibilidad de cuidarse, se tienen los recursos sanitarios, y otros completamente, están en el lugar completamente opuesto, ya no sin casa, sin ningún recurso sanitario, como dijo Mónica, sin baños, por ejemplo, y sin posibilidades de subsistir en el día a día. Yo creo que entonces, voy a tratar de ordenar, un rol nuestro, que es diagnosticar, visibilizar, esta pandemia lo ha hecho súper evidente. No solo ha puesto en evidencia la importancia del Estado, de las políticas públicas, sino que nos ha mostrado el efecto de la globalización. Para todos aquellos que enseñamos la globalización en nuestras materias, hoy día no hay mejor ejemplo que esta pandemia globalizada, que nos ha mostrado diferentes situaciones a nivel a su vez, globalizada y localizada, donde ahí viene el segundo aspecto que tiene que ver con las propuestas que nosotros podemos hacer. Todos han hecho diferentes opciones de propuestas. Me voy a ubicar ahora un poco en la exposición de Nicolás y en la exposición de Lucas por el tema de la agricultura familiar y la seguridad y la soberanía alimentaria, porque, bueno, es uno de los aspectos que yo puedo reconocer mejor y puedo comentar con mayor facilidad, digamos, porque es una temática que nos toca efectivamente dentro de nuestro grupo de trabajo. La cuestión de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria es un tema que siempre estuvo ahí rondando entre temas marginales y, oh casualidad, ahora resulta que se transformó en un tema de primer orden y de primera preocupación. Me preguntaron por WhatsApp qué defina qué es la seguridad, la soberanía alimentaria. Siempre hubo una discusión entre seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad es la terminología utilizada en general por los organismos internacionales y por este por los organismos internacionales y por los gobiernos en la cual este está asociada con políticas públicas de los gobiernos efectivamente para dar seguridad a las poblaciones de determinado tipo de alimentación. A veces no se discute qué tipo de alimentación pero lograr que la población esté nutrida. Pero soberanía alimentaria y esto por ahí me voy un poco de los temas de contar las exposiciones pero soberanía alimentaria es es una una cuestión que hace a la soberanía de los pueblos. Esto que Lucas insistió en que se ha reivindicado el concepto de soberanía no solo soberanía alimentaria sino también soberanía sanitaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a decidir qué queremos sembrar y cómo queremos alimentarnos. Este es un concepto que hace 24 años ha sido promovido y en realidad ha ido sufriendo a través de la propia experiencia algunos cambios. por ejemplo tiene que ver con las tradiciones con las culturas y hoy día significa poder sembrar de manera agroecológica no usar transgénicos ni agrotóxicos fomentar los mercados locales y fomentar la descentralización. Es un concepto que viene de vía campesina y raramente por ejemplo si hoy tenemos en discusión el tema de Vicentín podemos pensar que una empresa como Vicentín tiene que ser totalmente transformada para poder pensar en la soberanía alimentaria en estos términos que es un concepto que viene desde las organizaciones y de las luchas campesinas. Por supuesto que tener una empresa en manos del Estado que está vinculada con los transgénicos debería cambiársela mucho para transformarla en una empresa vinculada la soberanía alimentaria pero es mejor tenerla que no tenerla y en la concepción que nosotros promovemos difundimos buscamos instalar que tiene que ver con la disputa de poder y que tanto en el desarrollo en el territorio en las políticas públicas todo todo constituye una construcción de poder todo es una producción es una producción social y un ámbito de disputa si nosotros lo pensamos de esa manera efectivamente es mejor tener a la empresa desde el lado del Estado y desde el Estado y desde las organizaciones promover acciones que busquen transformar esa empresa a ver si se puede hacia un proceso de soberanía alimentaria es una situación que seguramente demandará muchos esfuerzos y ahí es donde juega esta cuestión de lo estructural y lo coyuntural que mencionaba Ricardo yo creo que hablando de la de la función de nuestra función bueno entonces vimos cómo todos nuestros colegas que pusieron hoy primero hicieron un diagnóstico desde sus propios estudios de caso después de algún modo todos desde distintas escalas del territorio hicieron propuestas que tienen que ver con enfoques territoriales de la política pública y todos ellos este es un segundo momento en todos ellos hubo un tercer momento que tiene que ver con la producción de discursos es decir tiene que ver con la construcción de sentidos yo podría decir que tiene que ver con esta nueva militancia que observamos en los nuevos investigadores que tiene hoy la universidad que están pensando en una producción de conocimiento y repito lo que dijo en este caso Stanilao una producción de conocimiento horizontal todos los que pusieron hoy mostraron que están trabajando con las organizaciones es decir es una nueva realidad en la investigación académica y la verdad que bueno es para felicitarlos y la verdad y la verdad es para felicitarlos Gracias.